...de ver a ver si había alguna puta disponible, porque en esa época funcionaba Aguatica. Entonces decían, no, ni vayas, oye, te van a quemar, o algunos, por ejemplo, lo habían quemado, le habían pegado una plenorragia, ¿no? Entonces decían, me quemaron, ¿no? Claro, entonces la quemada a la que se refiere cuando las papas queman es la contracción de enfermedades venerias. Y entonces la expresión cuando las papas queman, lo que significa es cuando el órgano sexual femenino está enfermo, ¿no? Cuando la papa, pues, o sea, cuando el órgano sexual femenino está enfermo, entonces quema, o sea, transmite una enfermedad venérea. Esa es la expresión, ese es el significado de cuando las papas queman. Yo conversaba aquí, a raíz de lo que dicen las lingüistas Gilderán, con muchas personas que peinan ya canas como yo, y todas han estado de acuerdo conmigo, y todas se han reído de la explicación de la cocina, que es la papa que pasa de una mano a otra, ¿no? Y han dicho, pues, que ese es un disparate, ¿no? Y sabían todos, ¿no? De esto de que, oye, no te vayas a quemar, o si no, oye, ya me quemaron, ¿no? O sea, ya me transmitieron, pues, una blenorragia, una enfermedad sexual, ¿no? Eso es quemarse, ¿no? Y esa acepción figura en el diccionario de Juan Álvarez Vita. Pero de eso no sabía nada la lingüista Gilderán. Y entonces me viene con aquello de que el tubérculo que la cocina, uno se la pasa de una... ¡No! ¡Ese! ¡Qué barbaridad! Bueno, eh... Luego, en la página 45, Marta Gilderán, hablando del blue jean, dice que la forma original inglesa es blue jean. Así, sin ese. ¡Falso! La forma original inglesa es con ese, porque no es pantalón azul, sino pantalones azules. Y si no me cree, que consulte, pues, el diccionario Webster, que es un diccionario muy autorizado de la lengua inglesa, o que consulte el diccionario de Oxford, que todavía es más autorizado. Y va a ver que la forma original dice blue jeans, con S. Y acá figura sin S. Es un error, pues, eso debe ser corregido. Porque, claro, como ella tiene autoridad lingüística, entonces le van a decir, no, pues, como dice la lingüista Gilderán, es sin S. No, pues, es con S. En el original es con S. Acá está sin S, pues. Es un error, pues. Luego, en la página 185, Marta Gilderán, al ocuparse del vocablo invíbitu, dice, textualmente, va cayendo merecidamente en desuso. Vean, entre nosotros, el único que ha investigado debidamente el vocablo invíbitu soy yo, y le he consagrado un estudio a invíbitu. Y la verdad es que no hacierto a descubrir por qué tiene un merecido desuso este vocablo. No. De modo que pido, con todo respeto a la lingüista Marta Gilderán, no, que me explique por qué es merecida la obsolescencia de la palabra invíbitu. Yo creo que le va a costar si es que... Gracias. Gracias.